Mi nombre es Leonardo Urdaneta, le estoy llamando desde Maracaibo para plantear el siguiente caso. Es saber si un miembro principal de la Junta de Condominio puede renunciar mediante un mensaje de WhatsApp. Por supuesto, dentro del grupo que se utiliza para condominio o es a través de una carta escrita y publicada en el libro de acta. Me gustaría que me hiciera esa aclaratoria porque un miembro de la Junta Principal renunció solamente con un mensaje de texto. Si puede renunciar por WhatsApp un miembro principal de la Junta de Condominio. Los miembros de la Junta de Condominio, los tres principales y los tres suplentes son electos por la vía de una carta consulta o por la vía de una asamblea. Ya sabemos que las asambleas pueden ser presenciales y también pueden ser virtuales o una combinación con algunos vecinos reunidos en el salón de usos múltiples y otros participando virtualmente vía Zoom o Google Meet, dependiendo de la plataforma que escoja la comunidad. Y las cartas consulta pueden hacerse en físico e ir y recoger las firmas a cada uno de los vecinos en su apartamento o también hacerla a través del correo electrónico, certificando por supuesto los correos de cada uno de los copropietarios. O también puede ser mixta, se hacen algunas firmas, se recolectan presencialmente y los vecinos que no están residenciados en el país o en la ciudad donde se va a desarrollar esta carta consulta, pues pueden hacerlo a través del correo electrónico. La comunidad de propietarios elige por cualquiera de esos caminos a los tres principales y los tres suplentes de la Junta. Ellos tienen la posibilidad, ellos tienen un año en el ejercicio de sus funciones. Al finalizar ese año deben presentar un informe, una memoria y cuenta, y que será sometida a la consideración de la comunidad. Pero en cualquier momento, una de estas personas que asumió voluntariamente el ser parte de la Junta puede renunciar a ella. Lo formal, lo esperable, lo tradicional, lo que dicta el sentido común es que esta persona se dirija a la Junta de Condominio y también se lo haga público a la comunidad de propietarios su intención de renunciar. Me separo de este cargo porque me mudo de Venezuela, porque he cambiado de actividad profesional y cambiaron mis horarios y no puedo seguir desempeñándome por una decisión personal atinente a mi salud o de una problemática familiar. O sea, las razones son privadas, son las que llevaron a esta persona a tomar la decisión. Puede comunicarlo en un primer momento, por supuesto, vía WhatsApp, decir, bueno, vecinos, miren, yo he decidido tal, pero tiene que formalizarlo para que esa comunicación, esa manifestación de voluntad repose en el libro de actas de la Junta de Condominio. Que como un anexo, que haya una constancia, que haya una evidencia, no es solamente la captura de pantalla del grupo de WhatsApp que nos puede servir para dar fe de que ese vecino está renunciando. Por cierto, no se acaba el mundo cuando un vecino renuncia, cuando un vecino se separa de su cargo. Simplemente podemos elegir a la persona que lo va a suplir, que va a suplir al suplente, porque si renuncia un principal, obviamente sube el suplente y va a ejercer su actividad, su responsabilidad. Y lo que habría que elegir es un nuevo suplente y eso se puede hacer sencillito por una carta consulta. Así que Leonardo puede adelantar su decisión vía el grupo de WhatsApp. Sí, nos la puede, puede informar a toda la colectividad, pero realmente tiene que formalizar esta decisión con una carta, con una notificación dirigida a la comunidad de propietarios y entregada a la Junta de Condominio y corresponderá a la Junta de Condominio informar al conjunto de la comunidad de propietarios la decisión que ha manifestado este vecino. Leonardo, gracias por comunicarte con MiCondominio.com ¡Hola! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!